La mojura está en el suero, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cintura y mamá no puedo con ella La mojura está en el suero, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella y es que no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa moscura de agua Muchacha, llamas a Pedro y pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa moscura de agua Muchacha, llamas a Pedro y pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Muchacha, mi interrumpió tu moscurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, ay, pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, mi interrumpió tu moscurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, ay, pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella